Los hombres, siempre los hombres Seres diferentes que no entienden lo que siente una mujer Vives para ellos, te hacen feliz de momento Pero acaban rompiéndote el corazón Yo he tenido mala suerte Jamás encontré a mi hombre Pero ya aprendí Para la próxima vez Ya sé cómo elegir El hombre al que me entregue Cuando llegue Esta vez Será un hombre directo Perfecto Diez sobre diez Por supuesto Me importa poco ¿Qué puede hacer? Si tiene todo lo que hay que tener Manos de seda Fuerza mental Fuerza mental Boca de pasión Pasión total Alma sensible Bronce en la piel Cuerpo de soñar Fundirme con él Manos de seda Mil en seducción Mita turacán Mita corión Mita corión Dedos de pluma Fundamental Algo bien distinto del macho habitual El hombre con quien sueño Como dueño No es trivial Es más que inteligente Buena gente De nada normal Por supuesto Que nunca olvide Que soy mujer Y haga todo Como tiene que ser Manos de seda Fuerza mental Boca de pasión Pasión total Alma sensible Bronce en la piel Cuerpo de soñar Fundirme con él Manos de seda Mil en seducción Mita turacán Mita corión Dedos de pluma Fundamental Algo bien distinto del macho habitual Manos de seda Fuerza mental Boca de pasión Pasión total Alba sensible Alba sensible Bronce en la piel Cuerpo de soñar Fundirme con él Manos de seda Mil en seducción Mita turacán Mita corión Dedos de pluma Fundamental Algo bien distinto del macho habitual Manos de seda Manos de seda Y si no, no más Nunca se ve en el que no más Olen de seda Atención Mita turacán Mita turacán Atención Mita turacán Mita turacán